El bosque de la Icú. La luna. Es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. José Juan Tablada. Puente. Sobre el abismo, el puente abierto de piernas, deja pasar al río. Francisco Monterde. Tarde. Llena de lilas, traía flores en las manos y en las pupilas. Rafael Lozano. Peces de colores. Lavó en la fuente un pintor de acuarela sus pinceles. Josefina Esparza Soriano.